Ciudad de México En el 2017 el gobierno de la Ciudad de México anunció que 4,000 servidores públicos tendrían la facilidad de trabajar desde casa, dos días a la semana. ¿Qué es el gobierno de la Ciudad de México? El gobierno de la Ciudad de México reveló que el 48% de los mexicanos se cambiaría de empleo si le brindan la opción de trabajar de manera remota. A continuación, presentamos seis opciones de trabajos que se pueden desempeñar desde casa. Intérprete, traductor de acuerdo con OCC México, este empleo puede elegir trabajar entre 4 u 8 horas diarias desde casa. El sueldo es de 13,000 pesos al mes más prestaciones. El trabajo consiste en servir de traductor durante llamadas telefónicas entre dos personas que no hablen el mismo idioma. Creador, curador de contenidos Esta es una de las opciones de empleo más demandadas de la actualidad gracias a los medios en Internet. El trabajo consiste en redactar, investigar y adaptarse al tono de la marca o empresa que contrata, se requieren conocimientos de procesos editoriales y de marketing. Carreras que encajan con el perfil son ciencias de la comunicación y periodismo. Atención a clientes Para este trabajo basta tener una línea telefónica y paciencia. Las tareas consisten en aclarar dudas a clientes que adquirieron algún producto o necesitan hacer una aclaración. Es necesario el manejo de PC y correo electrónico. En algunos casos, la atención a clientes puede ser vía chat en redes sociales o en la misma página de la empresa. Diseñador web y manejo de redes sociales Además de la carrera de diseño, es necesario tener experiencia en manejo de redes sociales. Es indispensable la creatividad para crear imágenes que se apeguen a la marca y que sean bien recibidas por los usuarios. Conocimientos básicos de Facebook, Twitter, Instagram y hasta Snapchat. Desarrollador web, los desarrolladores son indispensables en la actualidad. No solo crean una página desde cero, también le dan mantenimiento. Este trabajo se puede desempeñar desde casa y con algunas visitas a los clientes. Se necesita escolaridad en sistemas o informática, además, y conocimientos en Java, HTML5, CSS, JQuery y otros lenguajes. Headhunter reclutar personas se puede hacer desde casa, lo único que se debe hacer es recibir los CV de los candidatos para una vacante, hacer el filtro y realizar entrevistas. Un buen cazador de talento sabe buscar en redes sociales y en qué lugares es conveniente publicar los puestos de trabajo disponibles. ¡Gracias!